La Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo fallo condenatorio en contra de Raúl N. al acreditar su responsabilidad en los delitos de secuestro agravado y robo de vehículo cometido contra M.A. Natividad C. y Paola C., respectivamente, en el municipio de Zamora. El 9 de septiembre de 2022, el ahora sentenciado y otras personas ingresaron a la fuerza al domicilio de M.A. Natividad C., ubicado en la colonia Ferrocarril, donde la ataron de pies y manos para privarla de su libertad y enseguida apoderarse de una motocicleta itálica de color amarillo, propiedad de su hermana Paola C. Al día siguiente, el cuerpo de la víctima fue localizado sin vida en el fraccionamiento. Hermanos Méndez Plancarte presentaba mutilaciones en sus extremidades. Por estos hechos, la Fiscalía Regional de Zamora llevó a cabo las investigaciones que permitieron establecer la relación de Raúl N. en los hechos y contra quien solicitó orden de aprehensión en su momento fue cumplimentada. Una vez analizadas las pruebas, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó que existían suficientes elementos que demostraban la participación de Raúl N. y lo sentenció a 100 años de prisión y el pago de la reparación del daño, informó Barret 113 en Los Macervantes.